Nicaragua de nueva cuenta se lleva un récord indeseable. Es el país con mayor número de sancionados por la ley Global Magninsky en toda Centroamérica. La ley Global Magninsky fue aprobada en el 2016 en Estados Unidos con el fin de sancionar a extranjeros que tengan responsabilidad por violaciones graves contra los derechos humanos y corrupción. En síntesis, en ella se ubican las personas más indeseables del mundo, por considerarse demasiado peligrosas corruptas e inhumanas. La lista la integran terroristas, traficantes de órganos y de armas de destrucción masiva, militares violadores y asesinos, así como genocidas y políticos ultra corruptos. A los sancionados se les congelan sus cuentas en Estados Unidos, se le prohíbe el ingreso a ese país y se le advierte a ciudadanos norteamericanos y bancos con vínculos en Estados Unidos, que son la mayoría, no realizar ningún tipo de transacción con ellos. Es una especie de muerte financiera. A pesar que en el llamado Triángulo del Norte de la región integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, las maras, el narcotráfico y otros delitos del crimen organizado aturden a la población, Estados Unidos solo ha sancionado al hondureño Óscar Nájera, diputado del Congreso, a quien se le vincula con un poderoso cártel de droga. En Guatemala, otro diputado, Julio Antonio Juárez Ramírez, también fue sancionado por esta ley por implicársele en el asesinato de una periodista. En El Salvador, grupos de derechos humanos han solicitado incluir en la lista a varias personas, entre ellas José Aquiles Enrique Reis y José Luis Merino, ambos señalados de ser testaferros del expresidente de ese país, Mauricio Funes, a quien se condenó por delitos de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por más de 351 millones de dólares. Funes es protegido por Daniel Ortega desde el año 2016. Ninguno de los propuestos en esta lista han sido incluidos. Nicaragua, sin embargo, ya logró seis puestos. En diciembre de 2017, Roberto Rivas, exmagistrado electoral fue el primero en entrar. Estados Unidos lo señala de haber acumulado una desproporcionada fortuna personal y perpetrar fraudes electorales que socavaron la institucionalidad de Nicaragua. Desde esa fecha, Rivas desapareció. Le siguieron Fidel Moreno, secretario municipal, por haber ayudado a dirigir las operaciones paramilitares en Managua para reprimir y asesinar a manifestantes antigubernamentales. Y Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega, quien también dio órdenes de matar durante las protestas. También fue sancionado Francisco López, tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Albaniza, el emporio de empresas que maneja a discreción la cooperación venezolana en Nicaragua y que ha enriquecido a la familia Ortega Murillo de forma escandalosa en los últimos años. A él lo señalan de corrupción. Las más recientes sanciones ocurrieron este noviembre cuando la mismísima Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, entró a la lista de los más despreciables y déspotas del mundo. Estados Unidos la acusa de ser la jefa de las bandas paramilitares y la autora intelectual de la estrategia de asesinatos en el país, junto a otro oscuro personaje que también fue sancionado, Néstor Moncada Lau, con un amplio historial de terrorismo como colocación de bombas en iglesias y ejecuciones extrajudiciales, el brazo ejecutor de las directrices de la terrible primera dama del país. Estados Unidos asegura que esta ley solo se aplica una vez que se han reunido las pruebas suficientes para comprobar los hechos imputados. ¿Será por eso que tanto Ortega como Murillo callaron ante las sanciones?